Respecto al tema de la nómina pública, para que la gente tenga una idea, estamos hablando de que en promedio la nómina pública en el último año ha tenido un incremento de 7.500 empleados por mes. 7.500 empleados por mes. ¿Qué incrementa? Que sube. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, ahora sí, director, colóquenme la gráfica de ahorita, por primera vez en la historia de la República Dominicana, nuestro país tiene que coger prestado para pagar la nómina. Pero no solo préstamos del Congreso. Los préstamos del Congreso. O sea, por primera vez en la historia, fíjense esa gráfica que ustedes ven ahí, eso es el ingreso por cobro de impuestos en relación a los gastos corrientes del gobierno central, dígase a lo que necesita el gobierno para vivir, para mantenerse en igual condiciones. Hoy, por primera vez en la historia de la República Dominicana, al año 2023, se tiene que tomar prestado para poder sostener, para poder sustentar el pago del erario, el pago de empleados, mejor dicho, sobre base del erario. O sea, desde el año 1900 hasta ahora, nunca en República Dominicana se había tenido que coger un peso prestado para pagar la nómina. Hoy, hoy, fruto de la reelección que está impulsando el presidente de la República, el mismo que dijo hace varios años, que quería un Estado más pequeño y quería disolver instituciones para ser un Estado más pequeño, y que el Estado, mientras más grande, más burocrático y más corrupto se volvía. Bueno, hoy ese mismo presidente está teniendo que coger prestado, escuche bien, teniendo que tomar prestado del dinero suyo y el mío que pagaremos con intereses para pagar la nómina de sus empleados que está hoy con el interés de mantenerlo en esas posiciones. Pero fíjense, el salario promedio de un empleado público, trabaje o no trabaje, trabaje o no trabaje, está casi 10 mil pesos por encima de un salario promedio del sector privado. Está en 35 mil y algo de pesos en el sector público versus el sector privado, donde está en 25 mil y tantos pesos en promedio. Fíjense cómo de nuestro bolsillo está saliendo la reelección de un presidente. Nosotros con los impuestos y con los préstamos que tomamos, porque ya los impuestos no dan, estamos pagando, estamos costeando la reelección de un presidente sobre la base de la nómina que hay en un Estado. Entonces, caramba, caramba, eso a cualquiera le duele, eso a cualquiera le duele porque cada 30, cuando usted tiene que ir a DGI, si es formal, un empleado formal, un empresario formal, o si usted es un empleado formal que gana por encima de los 35 mil pesos, cada vez que les quitan y le hacen el descuento de impuestos sobre la renta, ah, caramba, pero ¿dónde usted cree que sale de su bolsillo? Y cada uno de los préstamos que se toma, que por cierto, el presidente había dicho que Fiona se había costeado sin ningún cobro, o sea, con el dinero del erario, resulta que ahora hay un préstamo por ahí de 200 millones de dólares que le hicieron para poder sostener los gastos de Fiona. Entonces, fíjense cómo ahí usted va evolucionando. Hoy, la República Dominicana tiene su mayor cantidad de empleados públicos de la historia, quizá parte de los logros que sirve el presidente de la República el 27 de febrero de los empleados que hay. Tenemos, según el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, sobre datos de la CISARIL, 740 mil 46 empleados en el Estado. Nunca antes en la historia de la República Dominicana habíamos tenido tantos empleados públicos. ¿Para qué? Para sostener un proyecto político. No necesariamente porque el Estado requiera de esa gente. Y lo peor del caso es que los servicios públicos hoy están peor que nunca. Usted va a pasaporte o no hay pasaporte. Usted va a Súperate, la tarjeta se le están sacando los cuartos. Usted va al 911, no hay servicio de emergencia. Usted va a la Policía Nacional y con el destacamento no hay policía para cogerle la denuncia. Usted va a un hospital, los médicos están todos ocupados, no hay médico suficiente. ¿A qué escuela que no tiene un conserje para limpiar y que el baño está reventado de orina y heces? Entonces, ¿para dónde es que está nombrando la gente? ¿Dónde es que está nombrando esa gente? Ah, bueno, está en su casa con los pies para adelante así, puesto encima de un mueble, cogiendo un celular en la mano, en Twitter, comentar, cuatro años más del presidente o para que el 27 de febrero o los 27 de febrero se pongan ahí en la ruta hacia la Jiménez Moya a llegar al Congreso ahí con pancarte y cuestiones. Entonces, señores, lo doloroso no es solamente que ocurra, es que aquí se vendió un cambio y ese cambio lo compró mucha gente y jarto del PLD con todas las diabluras que cometió el PLD, que no es para nada santo, pues entonces optó por la opción que había Luis Sabinader y sus promesas y las promesas que había hecho. Entonces, ahora le ha tocado tragárselas todas las promesas y hacer un símil con el tiburón podrido aquel de Danilo Medina. ¿Ustedes lo recuerdan? Que hay que tragarse un tiburón podrido sin eructar. Bueno, ahora yo no sé qué habrá que tragarse, pero es lo que está sucediendo. ¿Tú sabes cuál es el cuento? La antítesis de todo lo que se vea prometido. ¿Tú sabes cuál es el cuento? En muchos sectores, que eso fue lo que también me llamó la atención porque es el tema de decir que no hay opciones para el país, no es que no hay ninguna otra opción, la única opción es Luis Abinader. Y mira, de verdad, que si fuera por las intenciones de Luis que durara todo lo que la Constitución le permite durar, todo, y tal vez más, ¿verdad? Pero su entorno no lo está colaborando. Pero Lorena, perdóname, ¿qué intención? Porque tú me nombraste a una muchacha ahí como vicecónsul. ¿Ella es una intención? Pero es política. ¿Quién me mandó? Mira lo que te digo. Es una cosa la intención y otra la acción. Ya la intención se fue a pique. Es que ahí está el tema. No, es que ya no hay intención. Intención y acción. Intención había quizás en 2020, en agosto de 2020. Tengo la intención de ayudarte si te veo quedado, pero no lo hago, sigo de largo. No hay intención. No, hay intención. Pero de la boca para afuera. Pero exactamente. Pero que la intención. Pero exactamente. La intención, si tú tienes la posibilidad de hacerlo, va acompañado de la acción. Si no, si no, es que ahí es que está el tema. ¿Cuántas veces tú has visto una gente accidentada? ¿Tiene la intención de parar? Loreny tiene la intención de comerse un chicharroncito. Que a Loreny le gusta, ¿verdad? Sí, me encanta. Y puede hacerlo porque tiene el dinero para comprarlo y no tiene ningún problema de salud que le limita. Del domingo. Si no se para y se lo come, si no se para y se lo come, pues sencillamente no hay la intención. Un abusador. Es de la boca para afuera. Es un deseo que no se va a cumplir ni que se ha cumplido. Entonces, ahí entre el problema. Ah, pero está bien, perfecto. El caso de Luz del Alba, eso es una excepción. No, pero ese es uno de muchos. Pero ahí es que voy. Es una excepción. Eso a cualquiera un error le pasa. No hay problema. Está bien. Es verdad. No hay problema. Tú me estás hablando de migración y tú eres el que me manda el proyecto de ley y entonces que me habilita para recibir a tú el haitiano que solamente argumenta que fue víctima de trata, de violencia, de lo que sea. No es un tema de intención. Es un tema de realidad. Es que hechos mata declaraciones.